Ya no sabe cómo amarme Así como lo hacía antes Sentía olvidar esos besos de pasión Y el fuego que sentíamos tú y yo Recuerdos de un gran amor Antes tú solo viste, para mí era suficiente Pero hoy ya no quiero estar en esta situación Estar en esta situación, girl For God to love me, for God to love me For God to love me, girl For God to love me, for God to love me For God to love me, girl For God to love me, oh, oh, oh For God to love me, oh, oh, oh For God to love me, oh, oh For God to love me, oh, oh For God to love me Antes me dabas picos Ahora cada palabra son gritos No sé cómo explicarte Que no quisiera dejarte Pero me arte, arte Te juro que ya me arte Recuerdos de un gran amor Antes tú solo viste, para mí era suficiente Y hoy ya no quiero estar en esta situación Estar en esta situación, girl For God to love me, for God to love me For God to love me, girl For God to love me, For God to love me Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!